Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos con José Luis Coragio. José Luis es economista, profesor emérito de la Universidad General Sarmiento, director académico de la maestría en Economía Social de esta universidad, autor de numerosas publicaciones sobre el tema económico, sobre el tema social. Bienvenido, José Luis Coragio, a este contacto internacional. Bueno, muchas gracias por tenerme, tú y tu público. Gracias. Tú has trabajado en tus textos, en tus artículos, el tema de la economía general, más recientemente el tema de la economía social. ¿Cuál es la importancia del área de la economía social en la educación hoy en día? Bueno, la economía social es una alternativa a la economía hegemónica, a la economía de matriz neoliberal. Es una propuesta de entender la economía de otra manera y justamente por eso se va a conectar con la educación. Una comprensión de que lo económico es multidimensional, que no puede ser encarado por lo que normalmente se llaman economistas, que son expertos en entender un modelo de economía de mercado, pero de que las economías concretas saben muy poco. Este saber limitado de los profesionales de la economía se transmite a todo el sistema universitario, porque en general la profesión, ingeniería, agronomía, pedagogía, lo que tú quieras, cuando tocan el tema de la economía o de la sociedad, están muy influidos por el pensamiento hegemónico. Ahora, eso se difunde a su vez a todo el sistema educativo, porque los profesores de la escuela secundaria han sido formados en universidades o en colegios donde han tenido profesores con esa formación y finalmente llega al sistema de escolaridad básica. Agrégale a esto que los medios de comunicación, que son poderosos formadores de opinión, refuerzan un sentido común que va de acuerdo con esa visión de que uno es lo que es porque le va bien en el mercado, de que si a uno le va mal es porque no hizo las cosas bien, no fue competitivo en el mercado. No hay ningún lugar para la justicia social en ese discurso. Precisamente, cuando se habla de economía social, hay una especie de discurso hegemónico que la hace ver como economía de pequeña escala, economía para aquellos que no se pueden insertar en el mundo productivo, en el mundo laboral. Entiendo que tu perspectiva es otra, es precisamente la de constituir una fuerte economía a partir desde abajo de la realidad concreta que pueda incluso permear todo el sistema económico nacional. ¿Es así, José Luis? Es así, lamentablemente hoy, a ver, por un lado el concepto de economía social, el término economía social se ha difundido, incluso hasta los organismos internacionales lo usan, porque después de la, o a raíz de la crisis estructural, social y ecológica, que ha generado la globalización del capitalismo, la cuestión social ha cambiado. Hoy ya no es una cuestión solo de bajos ingresos de los sectores trabajadores o de una pequeña tasa de desempleo, es una limitación de exclusión y de institución estructural en los países que siguen con ese sistema económico. Entonces, la política social venía a utilizar los recursos que el Banco Mundial, por ejemplo, o el Fondo Monetario, sugerían que debían tener los estados para paliar la extrema pobreza y la destitución y la exclusión. Entonces, eran políticas de asistencia, asistencialistas, que eran necesarias para un sistema desigual y que tenía que ser gobernable y para eso evitar que hubiera masas de ciudadanos disputando la legitimidad del poder. Esto cambió cuando se convencieron y el Banco Mundial empezó en los 90 diciendo que dejaba de ser un banco de desarrollo para ser un banco para aliviar la pobreza y se vio que era muy caro atender a tantos millones de personas con programas de asistencia. Entonces, se aplicó el principio de que hay que darles no el pescado, sino la caña del pescado. Entonces, empezaron a promover pequeños emprendimientos asociativos en toda América Latina. Esto es una política que incluso hoy está también en Ecuador, está en Bolivia, está en la Argentina, no sé, en tu país, no tengo presente, pero no me extrañaría de que hay algunas políticas que van también en esa dirección. Lo que nosotros planteamos, bueno, esa política o ese concepto de economía social arrastra la visión de que lo social es lo de los pobres. De política social, para los pobres, ya no para garantizar los derechos de todos. Esta economía social, entonces, está focalizada en los sectores más pobres, que son los que tienen menos historia, menos historia de trabajo, menos experiencia, menos conocimiento y, por lo tanto, tienen una gran dificultad para hacer funcionar esos emprendimientos en un mercado que se los devora. Entonces, se plantea el problema de tener que asistirlos continuamente, subsidiarlos, etc. Es decir, se está creando esta posibilidad dentro de un sistema neoliberal que tiende a destruirlos. Entonces, se trata de incluirlos en el sistema que los excluye. Lo que la economía social y solidaria, tal como nuestra concepción plantea, que no es sólo el programa de economía social en que yo estoy, es una corriente que está también en Europa, en Canadá y en muchos países de América Latina, es que lo que hay que cambiar es el sistema económico. Entonces, economía social, ¿por qué decirle social? Porque se plantea que, mientras la economía de mercado tiende a autonomizarse de la sociedad y del control político, una economía social, para que la sociedad sea perdurable, cohesionada, justa, tiene que estar regulada desde la sociedad y desde el Estado. Desde la política democrática y desde la sociedad organizada. Entonces, ese es el principal punto y el punto inicial de diferencia, dentro del cual, cuando analizamos las economías, cuando hacemos propuestas, pensamos que el mercado juega un papel importante y que no se trata de abolirlo, como alguna vez se creyó, pero que tiene que ser regulado, controlado, y que hay muchos otros principios de organización de la economía, como los principios de redistribución, de reciprocidad, de relación de los trabajadores con los medios de producción, los principios de autarquía, o sea que nuestras sociedades no estén dependiendo de los avatares del mercado global para ver si se pueden alimentar o no. Si hay una serie de principios que el mercado niega. El mercado dice acá cada uno que se las arregle y los exitosos que acumulen y los que pierden, pues perdieron, los asistiremos solamente. Entonces, esa es tal vez la diferencia y por supuesto hay otra y es que esto no lo hace solo el Estado, esto lo tiene que hacer la sociedad organizada. José Luis, cuando se habla de economía social en el sistema educativo hay como dos grandes variantes. En el caso de la educación primaria, el bachillerato, está muy vinculado al movimiento cooperativo, es decir, los valores del cooperativismo, la producción cooperativa, estamos hablando de contenidos educativos. Y en el caso de las universidades que comienza a ser permeadas, en el caso de Venezuela, con todo el debate del control obrero, de la manera colectiva de producción, también de otras formas que no necesariamente están vinculadas o aparecen vinculadas a la economía social. Entonces, es posible introducir contenidos específicos de economía social que apuntalen o vayan más allá del cooperativismo, pero también hay que apuntar el tema del control obrero, el control de la producción colectiva en la fábrica. Sí, por supuesto. Como esta propuesta, aparte de que hay una pluralidad de formas de organización económica, la empresa de capital o la empresa pública son las dos formas típicas que se creyó que eran las correctas, las eficientes, y se despreció la producción campesina, por ejemplo. Se despreció las mutualidades, los sistemas que tenían los trabajadores para poder defender su ingreso a través de la compra conjunta, a través de la provisión de servicios conjuntos. Las cooperativas de trabajo en particular siempre fueron y siguen siendo ya hace más de un siglo una forma alternativa de organización de la producción y de la distribución y del consumo. Ahora, podemos inventar las formas que querramos, pero el tema es qué pasa con la cultura general y con, sobre todo, la cultura de responsabilidad. Porque tú puedes tener una cooperativa que es solidaria internamente entre los trabajadores, pero que produce productos que enferman a los consumidores o contamina el medio ambiente, no es responsable. Entonces, la forma no garantiza nada. Es más, puedes tener empresas públicas que son empresas, son grandes, que tienen un concepto de eficiencia distinta, pero que producen bienes públicos que necesita toda la sociedad. Incluso tienes un sistema que no puedes llamar empresarial, que es el sistema educativo, que te está generando condiciones de vida y de desarrollo como la educación. El caso que tú mencionas de las empresas, en la Argentina tenemos muchas empresas recuperadas, donde los trabajadores tuvieron que tomar la empresa o ocuparla porque había sido abandonada por sus dueños y la han hecho funcionar y funciona, es una vía para llegar a la cooperativa. Es decir, no se diferencia salvo en su génesis, en su inicio. Pero ahí tienes un problema que tiene que ver con la educación. Cuando se da eso, hay unos trabajadores que dicen yo lo que quiero es un patrón que me dé un salario, no me quiero poner a organizar la producción, eso no es lo mío, porque entre otras cosas han sido educados para ser dependientes. De ese punto de vista, la educación desde la niñez en adelante y las prácticas sobre todo, yo diría que en una escuela primaria no se trata solo de dar clases sobre cooperativismo, sino tener una concepción más amplia de la sociedad, de sus conflictos y salir a la comunidad. Es decir, salir a identificar problemas con la gente, ayudar a resolverlos, eso da una gran fuerza y la juventud es tratada como un problema en muchas de nuestras sociedades y es una fuerza social extraordinaria. Pero hay que empezar desde temprano, porque si se les enseña solamente a obedecer y a prepararse para cumplir instrucciones, después cuando son grandes, con cursitos de dos semanas sobre cooperativismo, no lo resolver. Ahora bien, tú has trabajado en varios de los textos el tema del desarrollo local y la economía. Esto implica una enorme responsabilidad. Hoy podemos pensar que es posible construir una comuna, un municipio, un territorio determinado bajo la perspectiva de la economía social. O la economía social es solo una economía alterna a la economía globalizada. Es que esa economía, ese sistema alternativo de economía social solidaria que incluye el mercado pero lo subordina a objetivos sociales, a la reproducción de la vida de todos en las mejores condiciones posibles, no se puede realizar arriba, en el tope, no digamos en la teoría, pero incluso solo a partir de políticas centralizadas. Hace falta, hace falta el Estado porque hay gente que cree que esto se hace solo desde abajo y chiquito y eso no es cierto. Pero necesitamos un piso firme que es el territorio. Y para nosotros el territorio no es un pedazo de la geografía sino que es la trama de relaciones que hay entre muchos actores a nivel local que se reconocen mutuamente, que tienen confianza o no, pero se puede construir esa confianza, que tienen intereses sociales y económicos comunes, que participan de una identidad histórica. Ahí se puede crear un sujeto colectivo que no se crea solo haciendo cooperativas individuales en ese territorio. Ahí hace falta un modo de autoorganización, de participación efectiva, un gobierno democrático que realmente abra un espacio público para que todos puedan participar, opinar, generar recursos. Muchas veces hay mucho más recursos en un territorio de lo que parece, pero para eso hay que activar la creatividad de la gente. Entonces el territorio es clave. Y como digo, el territorio viene a superar este nivel microeconómico en el que normalmente se trabaja. Así sean cooperativas. Es un entrelazamiento, una red que, como digo, implica la intersubjetividad, que la gente tenga una historia común, que se conozca. Obviamente va a haber conflictos, no es todo armónico, pero que, por ejemplo, esos conflictos se puedan manejar pensando que todos compartimos una base común y que de ahí va a salir la buena vida de todos. Lo económico tiene mucho que ver con eso. Ahora, solo quisiera aclarar que no es solo un problema territorial. La economía social tiene un potencial enorme. Si tú miras, por ejemplo, lo que son las redes de software libre, esas redes de 40.000 programadores en los rincones más extraños del mundo que están conectados por Internet y que van resolviendo problemas de los programas, etcétera, y que lo ponen a disposición de todos y que entonces todos reciben el saber y las soluciones de los otros en unas relaciones de reciprocidad donde no se patenta el invento, no se patenta el conocimiento, no está privatizado, está disponible para todos. Y de ahí surgió Linux, que es un sistema operativo que compitió y compite con Microsoft de una manera espectacular. Y mira lo que puede producir entonces la economía social, ¿no? No es solo el chiquitaje, ni es solo la cosita local, que es muy importante, sino que es estos territorios, estas redes que pueden ser globales, como la red de comercio justo, yo veo al ALBA como una experiencia de comercio justo, como una experiencia de economía social, porque si fuera economía de mercado habría que vender al precio de mercado, ¿cómo va a vender uno por debajo del precio de mercado? Y sin embargo esas cosas se hacen, ¿cómo va uno a trocar servicios por bienes, por ejemplo, si no se compran en el mercado? Mira, ahí tienes una experiencia muy grande de economía social, ¿no? El mundo del trabajo ha cambiado sensiblemente a partir de la globalización e incluso también a partir del auge del paradigma de la economía social, que es hoy el trabajo para ti, José Luis. ¿El trabajo qué? El trabajo que es para ti. Sí. Mira, esto es bien importante lo que tú planteas porque hoy la economía globalizada, la economía que impulsa al proyecto político neoconservador a nivel global es una economía donde el trabajo es desplazado como cualquier otro insumo que no se considera eficiente o necesario. Justamente una característica de lo que yo te mencionaba antes de que ahora es estructural la exclusión es que sea la revolución tecnológica que se ha experimentado en las últimas décadas sustituye continuamente el trabajo por máquinas por sistemas informáticos y de una manera irreversible mientras sigamos teniendo un sistema capitalista abierto ¿no? porque el capital puede haber el asunto que el sistema mismo sea capitalista esto hace que tengamos que decir que la economía actual es una economía del capital porque es hegemónico una propuesta para pensar hacia dónde ir es decir en realidad lo que tenemos que hacer es una economía del trabajo donde se reconoce que el trabajo y por supuesto la naturaleza son los únicos dos factores creadores de riqueza teniendo por riqueza no plata sino medios de vida que salvan de la muerte que permiten que la gente viva mejor etc para ese trabajo ahí hay una discusión dentro del campo de la izquierda histórico ya ese trabajo puede ser el mismo trabajo que se hacía antes como el de las empresas recuperadas siguen produciendo lo mismo con la misma tecnología solo que ahora son propietarios de los medios de producción bueno ahí se ha resuelto una parte del problema que es la distribución y la no explotación pero por otro ese sistema puede ser totalmente alienante puede ser un sistema que automatiza a la gente que no le permite ser creativo entonces hace falta otras tecnologías hace falta tecnologías que al revés en vez de que el trabajo se decúe a la tecnología que la tecnología se decúe a un trabajo creativo a un trabajo que desarrolla las capacidades humanas a un trabajo que cuida la naturaleza que no es extractivismo ese trabajo tiene que ser autogestionado puede haber algunos casos en que no es así pero tiene que ser autogestionado tiene que haber control de los trabajadores sobre el proceso de producción definir ellos en que dirección quiere ir la innovación tecnológica hace falta políticas públicas que pongan como prioridad que todo el mundo tenga trabajo que todo el mundo esté inserto en el sistema de visión social del trabajo porque desde los inicios de la humanidad el trabajo ha sido un factor fundamental en la vida humana y en la sociabilidad cuando tú dejas afuera un 30% de la población o un 50% con trabajo precario o sin trabajo estás creando una sociedad fragmentada y un sistema económico ineficiente porque la eficiencia es un sistema económico que puede resolver la necesidad de la gente no que crezca por crecer entonces ese otro trabajo implica otra educación implica es más que el trabajo de educación porque es un trabajo educarse estudiar enseñar etc sea ya un anticipo de ese otro trabajo creativo por ejemplo no le pides a los estudiantes que repitan como loro lo que les enseñaste sino que sean creativos evalúa su capacidad de inventar de interpretar de otra manera no se puede construir esa otra economía centrada en el trabajo si las capacidades humanas no se han transformado desde el inicio precisamente los sistemas escolares de la región quizás en buena parte de América Latina y el Caribe han resultado más o menos eficientes en la construcción de ciudadanía en la propagación de la idea de los derechos humanos en construir esa nueva hegemonía muy asociada al ideal democrático sin embargo sin embargo respecto al trabajo en muchos casos algunos nos atrevemos a decir que los sistemas escolares por buena parte de nuestras escuelas cuando digo escuela me refiero del preescolar hasta el postdoctorado tiene una concepción profundamente latifundista e incluso esclavista y tiene que ver con la distribución de la ganancia producto del trabajo en las escuelas primarias se hacen proyectos productivos en las universidades también pero ahí no se debate qué se hace con la ganancia de esos proyectos y volvemos al viejo paradigma de la edad media en que la escuela se beneficia el 100% de la ganancia del trabajo desdibujando incluso para los estudiantes la importancia del trabajo es decir no aprende que el trabajo productivo implica también un proceso de liberación de discusión de la ganancia de la inversión que lleve a un mundo más justo ¿cuál es tu perspectiva al respecto? No, sí probablemente y este es un problema ya clásico y que desde la izquierda está muy marcado que es el tema de la explotación el tema de que los trabajadores no son los propietarios de lo que producen y no lo son entre otras cosas porque no son propietarios de los medios de producción esto no ha cambiado esto sigue así incluso puede pasar en empresas públicas o sea puede haber una empresa pública que tiene un excedente y ese excedente lo usa para determinados objetivos y en cambio no está teniendo en cuenta lo que han contribuido y lo que necesitan sus trabajadores pero hoy ese problema está y es totalmente cierto ahí el problema para una economía social como sistema es ¿qué pasa con el excedente generado? ¿el generado a nivel internacional como renta internacional que estamos teniendo ahora por estos precios tan altos de las materias primas que producimos o el excedente generado a partir de la explotación del trabajo porque los dos son excedentes ¿qué se hace con eso? ¿quién decide qué se hace? bueno si tengo una sociedad no no desarrollado sus criterios y cada uno pensando en que quiere su parte sin pensar en el conjunto es muy difícil definir esto democráticamente por eso es que es importante también la educación en materia de economía porque buena parte de nuestra vida depende de qué pasa con la economía la definición pero no sólo el problema de cómo se usa el excedente sino si necesitamos tanto exceder porque a veces el problema es el problema de redistribución de mala distribución entonces puedo tener en América Latina en general en tu país no cuando vemos que baja la tasa de pobreza al mismo tiempo sigue concentrándose la riqueza así que no es sólo un problema de distribución hacia abajo de una parte del ingreso sino quien se apropia del grueso de ese ingreso no hay pobreza sin riqueza y eso me parece que tiene que ser tenido en cuenta en esta cuestión pero como te decía antes hoy el problema del trabajo no es solamente que se ha explotado que se le saca plusvalía sino la naturaleza del trabajo porque las nuevas tecnologías generan un trabajo deshumanizado un trabajo donde no hace falta la relación entre los trabajadores sino la relación entre los trabajadores y las cosas manipular cosas estar descalificado es una buena condición tú sabes que el trabajo ha generado se ha generado una estratificación entre un trabajo masivo descalificado y un trabajo altamente calificado creando una especie de aristocracia dentro de la clase de trabajador este es un tema que no tiene que ver con el excedente directamente sino con las relaciones de trabajo y las relaciones de producción pero lo del excedente que dijiste es evidente porque incluso para empezar a transformar esto necesitas construir nuevas formas económicas nuevas fábricas nuevas comunas productivas y eso requiere excedente no es solo trabajo y en las escuelas en los sistemas educativos es importante que ese excedente sea distribuido o el rumbo de ese excedente sea decidido de manera democrática entre los estudiantes los profesores que participan en ese mundo productivo en el interior de la escuela y de la universidad y también con un profundo compromiso social ahora bien José Luis si tuvieras la oportunidad y en este caso te la estamos solicitando de sugerir tres medidas urgentes de transformación de nuestros sistemas educativos para potenciar la economía social la economía solidaria ¿cuáles serían esas tres medidas urgentes? Bueno me tomas de sorpresa a ver ¿por qué tres sino una grande o diez? o una grande voy a pensar en las tres la primera que es casi obvia es que dirigida a la sociedad y al Estado es que la inversión en la educación no es un gasto y que la sociedad tiene que darle mucha importancia a esto porque tiene que ver con el futuro de nuestros jóvenes en el centro pero que los que reciben los recursos públicos son responsables de su uso y un problema que tenemos en los sistemas educativos es el uso irresponsable de los recursos a veces corporativo o sea las universidades que pelean entre sí por los recursos las carreras que pelean entre sí por ver quién tiene más recursos para contratar profesores o para seguir haciendo lo mismo entonces yo más allá de la necesaria inversión pública en el sector que implica además reducir al mínimo la privatización del sector porque la privatización conduce a la mercantilización de la educación más allá de eso yo digo hacerlos responsables de los recursos públicos y de las vidas de nuestros estudiantes y de las relaciones entre los profesores no tiene mucho sentido que yo enseñe un curso de solidaridad o un curso de ética si mis prácticas no tienen ética y de la solidaridad no tienen nada entonces me parece que esa es una cuestión la otra es que el tema de la solidaridad no se va a resolver con una carrera de solidarios ¿no? ni con una carrera de economía en todas las profesiones hace falta que lo económico solidario que la idea de una sociedad y una economía al servicio de la sociedad sea transmitida tú tienes por ejemplo aquí en la Argentina se forman ingenieros agrónomos pero excepcionalmente los ingenieros se dedican a la pequeña agricultura familiar lo normal es que están formados para el agrobusiness ¿no? y lo mismo te puede pasar bueno los economistas ni que hablar que van directo al sistema financiero entonces hay que cambiar la currícula hay que cambiar el contenido y esto sabemos que es conflictivo porque hay gente que quiere seguir haciendo lo mismo por interés o que ideológicamente no comparte esta visión la otra cosa que se me ocurre ahora apuradamente por tu pregunta desafiante es que hay que democratizar las universidades que todos los que participan en este proceso de no solo transferir sino de crear conocimiento tienen que ser responsables pero además tienen que tener derecho a participar y en esto me refiero no solo a los docentes no solo a los estudiantes acá en nuestra universidad pública tenemos co-gobierno como tú sabes sino también a los no docentes así llamados negativamente como que no son docentes que son trabajadores y sin los cuales no funciona la universidad y también la comunidad o sea la comunidad donde vienen los alumnos que tienen necesidad de deseos de recibir procesos de formación continua o procesos de investigación para resolver sus problemas ¿por qué no va a participar en el gobierno de la universidad? no digo que la universidad se ponga al servicio de la comunidad local porque las universidades son parte de un sistema internacional pero sí que en mi universidad hay una instancia donde la comunidad organizada se representa y participa en una parte importante de la discusión no que se va a poner a discutir como los profesores el contenido de una materia pero sí que habla de los objetivos finales de la universidad plantea necesidades de la comunidad y me parece que es parte de esta democratización y además creo que tiene que haber descentralización pero centralizada o sea sí tiene que haber autonomía y tiene que haber la posibilidad de reflejar las condiciones locales o regionales pero el sistema tiene que ser nacional y desde ese punto de vista hace falta una autoridad nacional que no tiene por qué ser un funcionario del Estado puede ser una red de las universidades que gobierne con el Estado o el sistema José Luis si alguna maestra o un profesor quiere participar en un curso un seminario de los que tú dictas en el marco de la maestría en economía social ¿hay alguna posibilidad en línea alguna cosa que no sea presencial para que ellos participen en estos procesos de formación? no como tú sabes tenemos una posibilidad presencial que a través de la fundación Fundayacucho hay un acuerdo con mi universidad que pueden venir a cursar carreras a la maestría que yo dirijo han venido ya como 8 estudiantes venezolanos hemos tenido sistemas virtuales de cursos cortos sobre economía social en este momento no los tenemos se llegó como una especie de agotamiento venían estudiantes de toda América Latina de Europa a cursar virtualmente pero fue como como que la gente quería algo presencial ¿no? porque la verdad es que tiene sus limitaciones sin embargo yo creo que es un instrumento muy importante y que deberíamos vitalizarlo para eso para eso tenemos que tener una demanda real de personas que no están buscando solo un certificado sino que están comprometidos en procesos de transformación lo que estamos haciendo es ir a otros países a hacer acabo de estar en Haití estoy en Ecuador compañeros míos están en otros países en Brasil pero no tenemos la parte virtual para esto en este momento si hay interés en Venezuela con mucho gusto podemos organizarlo perfecto tomamos nota José Luis José Luis para ir cerrando este primer contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa nos gustaría que le dijeras un mensaje a las maestras a los maestros a las profesoras y a los profesores venezolanos que están discutiendo respecto a la calidad educativa entendiendo este debate como una oportunidad para seguir avanzando en la transformación de nuestro sistema educativo con mucho gusto yo tengo una gran afinidad con la profesión del maestro o la maestra y me he alegrado muchas veces en mi vida al encontrar maestros y asociaciones de maestros y maestras que buscaban reformas educativas que buscaban mejorar la calidad de la educación entendiendo que la calidad de la educación no es solo el número de estudiantes que salen sino su contenido su formación también me he encontrado con tendencias corporativistas particularistas y yo les mando un mensaje a los compañeros y les digo desarrollen ese lado extraordinario que tienen una función fundamental que es la de educar sabiendo que al educar se educan que no es solo un problema de que uno tiene el conocimiento y los otros no y se está transfiriendo para mí es riquísimo dar clase o sea uno aprende todos los días y por otro lado que que es un lado corporativo digamos ver si podemos volver atrás el mercantilismo que nos generó el neoliberalismo me parece que si tú miras la cantidad de maestros que hay en todos nuestros países es una de las profesiones más amplias que está por toda la sociedad y que todo el mundo demanda está en una posición central tiene una gran responsabilidad ojalá la asuman o la sigan asumiendo críticamente autocríticamente yo creo que la escuela tiene mucho para criticar de sus propias prácticas y les mando un gran saludo por supuesto nos tuvimos en contacto internacional hoy con José Luis Coragio quien nos habló sobre economía social sobre desarrollo local y envió un mensaje alentador para los maestros venezolanos gracias José Luis Coragio por este contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa muchas gracias a ustedes y mucho éxito con la consulta me parece una iniciativa muy importante bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa en esta oportunidad conversaremos con José Luis Coragio José Luis es economista profesor emérito de la Universidad General Sarmiento director académico de la maestría en economía social de esta universidad autor de numerosas publicaciones sobre el tema económico sobre el tema social bienvenido José Luis Coragio a este contacto internacional bueno muchas gracias por tener a raíz de la crisis estructural social y ecológica que ha generado la globalización del capitalismo la cuestión social ha cambiado hoy ya no es una cuestión solo de bajos ingresos de los sectores trabajadores o de una pequeña tasa de desempleo es una situación de exclusión y destitución estructural en los países que siguen con ese sistema económico entonces la política la política social venía a utilizar los recursos que el Banco Mundial por ejemplo o el Fondo Monetario sugerían que debían tener en los estados para paliar la extrema pobreza y la destitución y la exclusión entonces eran políticas de asistencia asistencialistas que eran necesarios de tu y tu público gracias vamos a tú has trabajado en tus textos en tus artículos el tema de la economía en general más recientemente el tema de la economía social ¿cuál es la importancia del área de la economía social en la educación hoy en día? Bueno la economía social es una alternativa a la economía hegemónica la economía de matriz neoliberal es una propuesta de entender la economía de otra manera y justamente por eso se va a conectar con la educación una comprensión de que lo económico es multidimensional que no puede ser encarado por lo que normalmente se llaman economistas que son expertos en entender un modelo de economía de mercado pero de que las economías concretas saben muy poco este saber limitado de los profesionales de la economía se transmite a todo el sistema universitario porque en general la profesión ingeniería agronomía pedagogía lo que tú quieras cuando tocan cuando tocan el tema de la economía o de la sociedad están muy influidos por el pensamiento hegemónico ahora eso se difunde a su vez a todo el sistema educativo porque los profesores de la escuela secundaria han sido formados en universidades o en colegios donde han tenido profesores con esa formación y finalmente llega al sistema de escolaridad básica agrégale a esto que los medios de comunicación que son poderosos formadores de opinión refuerzan un sentido común que va de acuerdo con esa visión de que uno es lo que es porque le va bien en el mercado de que si a uno le va mal es porque no hizo las cosas bien no fue competitivo en el mercado no hay ningún lugar para la justicia social en ese discurso precisamente cuando se habla de economía social hay una especie de discurso hegemónico que la hace ver como economía de pequeña escala economía para aquellos que no se pueden insertar en el mundo productivo en el mundo laboral entiendo que tu perspectiva es otra es precisamente la de constituir una fuerte economía a partir desde abajo de la realidad concreta que pueda incluso permear todo el sistema económico nacional es así José Luis es así lamentablemente hoy a ver por un lado el concepto de economía social el término economía social se ha difundido incluso hasta los organismos internacionales lo usan porque después de la orasta